Bien, seguimos en este programa de CR Deportes, lunes 12 de julio del 2021, programa número 256 y queremos compartir con ustedes la presentación del tráiler de la película en honor a Fabián Zanatta La leyenda del capitán, que fue presentada en redes sociales el día sábado Recordamos que era jugador y presidente de Belgrano de Cerodino y esta película se está realizando en la localidad, charlando con amigos y contando la historia de Fabián que lamentablemente se lo llevó el COVID Así que este homenaje de la gente de Belgrano de Cerodino con esta película que se está realizando y este tráiler fue presentado el sábado pasado Mirá, mirá, voy a definir, voy a definir, voy a definir, voy a trabar en el tráculo ¡Golazo! Belgrano es una institución que tiene una enorme historia de muchos títulos, muchas disciplinas Yo prácticamente me crié adentro del club juego desde que tengo 5 o 6 años toda mi vida adentro del club jugando lo que más me gusta que es el fútbol y Belgrano lo que es la región representa mucho con todo esto de Fabián se hizo aún más conocido y el fútbol chacarero es la gente de pueblo el olor a choripán, la tierra, las canchas con poco pasto la gente colgada de los tejidos es muy hermosa y esta clase de gente que solo une necesitaríamos más gente como Xanata para que el mundo sea más justo Es difícil hablar cuando vos tenés que hablar de alguien que no le encontrás errores La verdad que para mí fue una referencia que yo tengo en mi vida ahora Si nombrás a Fabián y nombrás a Belgrano son sinónimos La verdad que Fabián para Belgrano es todo y Belgrano era todo para Fabián Hoy no es un partido más Hoy hay que ganar sí o sí Así que no quiero que entre nadie dormido No subestimemos a ellos cuando están afuera porque ellos acá no vienen a arruinar No quiero un equipo jabón Quiero que dejen todos en la cancha que corran todas las personas y saben como sea pero las ganamos nosotros ¿Está viejo? Vamos que si ganamos nos prendemos otra vez nosotros ¡Vamos viejos! ¡Predamos de la niña y bueno saludable! ¡Viva, diva, diva! ¡Viva, diva! ¡Viva, diva, 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 div Gracias por enviarnos este trailer que fue presentado el día sábado en todas las redes sociales del club y de la localidad de Cerodino.